Lo reconozco, estaba deseando volver. En estos dos años he conocido a personas increíbles, personas que saben darle un verdadero valor a la vida. Son cientos de maravillosos los que hemos conocido, pero son aún más los que desean hacer de nuestra tierra un lugar mejor. Y después del enorme cariño que hemos recibido en estos dos años, nos despedimos de los lunes y nos mudamos muy cerca. Estaba deseando volver, porque tenemos mucho que conseguir, mucho que celebrar, porque unidos somos mejores. Ya llega la nueva temporada, la más comprometida y necesaria de gente maravillosa a Televisión Canaria.